Música Que es un lancelito que me viene a ver Él me quiere mucho y yo le quiero a él Música Música Que es un lancelito que me viene a ver Música Viva la partida, reino lancelo Hasta que no sale, hay un prisionero Andamos por montes, reino lancelo Aguillas imperiales que hay enamorado Es un lancelito que me viene a ver Él me quiere mucho y yo le quiero a él Música 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 Música